La Paz Vamos a ver, cafecito de olla. Chutifruti. Chutifruti. Madre, vamos a ir a la ciudad de la Yucca ahorita. ¿A la Yucca? ¿Cuál Yucca? A Yucaipa. quiere ir o no no conozco vaya pues la vamos a llevar ahorita vamos a ir a ver vamos a llevar a gisela ya ok pues vamos vas a ir giselle y no tienes opción este es de coco sabía usted que yucaipa era tierra nativa de los indios los cuales los colonizadores españoles le llamaban los serranos yucaipa era el nombre original que significa tierras bujadas ya que está la falda de las montañas de big bear y san bernardino y por ellas corrían sus muelles y arroyos ya se desconectó giselle ya se desconectó no te muevas como se llama este árbol cherry blossom tree wow look at this está invadido de puras abejas por todos lados no se alcanzan a ver con la cámara pero ahí están hermoso este arbolito ah en 1842 fue fundado por un mexicano así es su nombre fue antonio maría lugo en yucaipa usted tendrá oxígeno limpio vistas y paisajes increíbles de sus bellas montañas y sus hermosas colinas en bajada y si usted piensa que es barato vivir en yucaipa piénselo dos veces ya que se postula en una de las ciudades más caras del país en yucaipa tienen un parque llamado flag hills veterans memorial park para honorar a todos los veteranos que lucharon por el país y así es como han plantado miles de malgaritas silvestres en la loma yucaipa se reconoce por sus manzanas y huertos de cerezas tiene muchos festivales durante todo el año aparte cuentan con bastantes iglesias no está sobrepopulado y con la tasa de crimen muy baja la mayoría de personas que viven en esta ciudad son anglosajones con un 71 por ciento por encima de todas las demás etnicidades todos los locales se deleitan con la vista pero las que más agresía están son las abejas que hay más de una comiendo de su néctar en cada flor hasta la fecha no existe ninguna dama que se resista a tomarse una foto una selfie con ese tan bello paisaje pues cómo ve madre le gustó sí está bien lindo está excelente para tomarse aquí una foto mira pues sí pues ahí se la tomo si quiere no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero esa belleza, unas bellezas, estas son margaritas para nosotros ahí en El Salvador. Eso le iba a preguntar, ¿en El Salvador hay de estas o no? Sí, hay, pero de diferentes colores. Allá hay blancas, hay amarillas, hay de otros colores, pero nunca jamás había visto de este color anaranjada. Nunca había visto yo así, fuerte las margaritas. Buenas están, preciosura. Bueno amigos, seguimos acá en la ciudad de Yucaipa. De verdad que pues aquí fue una sorpresa que nos encontramos todo esto acá porque ni pensábamos que estaba así de floreado ahorita. Así que seguimos buscando más rumbos de ir a visitar. Ya venimos aquí a la caminada. Está bueno, bueno pues. No, 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 no. Ya estoy cansada. Ya caminamos mucho. Ojalá. Ya huele a carne asada. Mira, este es Yucaipa histórico. Este es un pueblito. Ahí es un pueblito. Bueno amigos, y así terminamos otro video. Espero que les haya gustado toda esa información. Y como dicen aquellos bichitos, dale like y comparte. Yo, 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 yo. Yo, yo.